Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Java QA, Quality Assurance, en el que veremos cómo testar nuestras aplicaciones Java y cualquier otro tipo de aplicaciones con otro lenguaje, pero con una tecnología Java para hacer estas pruebas y estos test. Primero de todo me presento, soy Francisco Gil, soy Senior Developer orientado sobre todo a arquitecturas VAC. Mi gran fuerte es la programación con Java, aplicaciones sobre todo VAC y de procesos. Llevo desarrollando mi carrera profesional más de 20 años, sobre todo para grandes empresas, para aplicaciones empresariales. Tenéis aquí mis links de LinkedIn y de Twitter por si queréis contrastar un poco todo. Y bueno, los requisitos para realizar el curso, lo primero es tener unos conocimientos, aunque sean básicos, de Java, recomendable en su versión 8. Y luego también tener unos conocimientos también básicos, aunque sean teóricos, de Spring Boot, porque en varias fases del curso veremos testeos, pruebas integradas en Spring Boot. El índice del curso es el siguiente. Lo primero empezaremos viendo las pruebas unitarias, que es el conjunto de pruebas más orientada a las propias clases. Luego pasaremos a las pruebas integradas, que ya son pruebas en las que podremos probar casos de usos completos. Pasaremos a las pruebas de aceptación, en el que podremos testar nuestra aplicación como si fuera una caja negra desde fuera. Y también aprenderemos a hacer moqueo, a hacer sustitución de dependencias externas para pruebas. Los objetivos del curso son los siguientes. Lo primero, entender la necesidad y los beneficios que nos da sobre una aplicación, sobre la calidad del código que vamos a generar, tener un buen juego de pruebas de test. Luego tendremos la capacidad de programar las pruebas unitarias en JUnit 5, versión 5, y Moquito. Moquito para hacer esos moqueos, esas sustituciones de dependencia. También terminaremos con la capacidad de poder hacer test de integración sobre aplicaciones de Spring Boot, utilizando el starter de test que nos provee Spring Boot. También terminaremos pudiendo realizar pruebas con Karate, que es una herramienta la cual nos va a permitir hacer pruebas de aceptación de nuestra aplicación. Están más orientados para equipos puros de QA. Todos los anteriores estarían más orientados para equipos puros de desarrollo. Y también terminaremos con la capacidad de poder sustituir dependencias externas de terceros que nosotros no controlamos, pero que tenemos como dependencia de nuestra aplicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!